Chicos, bienvenidos al modo carrera con la selección rosa Es que hoy toca el mundial 2022 con la selección rosa Venimos a jugar con la selección francesa Selección top Con la selección inglesa Selección top Y ahora Rusia Y ahora Rusia, que Rusia es Golovín y 10 más A ver Lo vamos a intentar Vamos a intentar llegar lo más lejos posible Creo que podemos pasar el grupo, ahora lo veremos Y ya en octavos, pues depende del rival que nos toque Podríamos llegar a pasar o no En fin, chicos, esto es lo que tenemos con Rusia Es que esto es lo que hay Akin Feyev En portería Mario Fernández Nacionalizado ruso Este tío es brasileño, pero está nacionalizado ruso Dibayev Si es Akin Feyev, pues era Dibayev O algo así Ziquilla Esenikov Zomning Ozdoev Y Golovín, nuestro mago ruso Y arriba Miranchuk Serisev Y Zyuba Zyuba es el capitán Zyuba mide casi dos metros Y Zyuba es muy lento No sé si a Zyuba lo vamos a mantener mucho Lo vamos a probar el primer partido Pero según vaya Igual lo acabamos quitando Lo que sí voy a hacer Es quitar una táctica Vale, os cuento Si ponéis al media punta que se queda arriba Y al delantero que baja a defender El delantero no baja a defender Y entonces acaban Acaban quedándose dos tíos descolgados arriba Y no quiero eso Lo digo porque lo he estado probando Y como no tiene ningún sentido Porque no tiene ningún sentido Pues mejor Mejor dejamos arriba al delantero Y ya está Vale, aunque sea Zyuba Aunque no vaya a ganar En velocidad No vaya a ganar absolutamente nada Pero al menos va a poder hacer de referencia Sí, va a poder hacer de referencia De pivote para, oye Recibir un balón Que venga por arriba Y aguantarla a la espera de Golovin O de los extremos Vamos a hacer eso porque No quiero que se queden dos tíos arriba Sin defender Eso es lo único que vamos a tocar De la selección Con la que ya tuvimos Que era el palón de marzo Si no me equivoco Y bueno, el grupo Inglaterra Rusia, China e Irlanda del norte Creo que podemos pasar Creo que somos mejores Que Irlanda del norte Que China Creo que sí Creo que sí Que somos mejores Que estas dos selecciones Así que como mínimo Nos debería dar Para ser segundos En este grupo En el que además Mira, la última jornada Es contra Inglaterra Así que Bien Bien porque Podríamos llegar clasificados Si conseguimos dos victorias Frente Irlanda del norte Y China Vamos a ver el resto de grupos En el A Empezando por Italia Alemania Gales No hace la banda Italia y Alemania Deberían pasar El B para Francia Finlandia, Canadá República de Irlanda Francia Y no sé La República de Irlanda quizá El C para España Austria, Escocia, Australia España y Austria Deberían pasar El D para Brasil Portugal, Rumania y Noruega Brasil o Portugal El E Para Países Bajos Suecia, Polonia, México Países Bajos y Suecia Diría que se van a meter Porque México no ha tenido Grandes actuaciones en los mundiales Bueno Bueno sí Realmente sí La primera ha llegado a ser en finales Países Bajos y México México por delante de Suecia Venga Nos vamos a crear a nuestros Panamexicanos En el F tenemos a Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos y Hungría Donde deberían clasificar Bélgica y Dinamarca Sí En el nuestro, Inglaterra y nosotros Y en el H, Argentina, República Checa, Ucrania e Islandia De aquí Va a salir nuestro rival en octavos Diría que van a pasar Argentina y Ucrania Lo suyo Lo suyo es No cruzarme con Argentina Creo que sería lo suyo Y si no me cruzo con Argentina Me cruzo con Ucrania Podríamos tener posibilidades de llegar a cuartos incluso Que por cierto No sé cuál es el objetivo que nos marcó la Federación Rusa Pero Yo voy a hacer lo que pueda Yo voy a hacer lo que me pueda Aquí, chicos, un par de cositas Bueno, los jugadores internacionales son 4-8 Menny, Benjer, con Francia Después de la gran temporada que han hecho con el Múnaco Como para no ir Volán ha ido con Alemania también Después de la gran temporada Y Golovín Bueno, Golovín es el mejor jugador ruso No había discusión con esto Y Machima Lo he cedido Sabéis que no me gusta hacer sesiones Hasta que empieza el mercado Pero Es que me he llegado con la oferta del Leipzig Y teniendo en cuenta Que Pavlovich es mejor Que Machima en este momento era el quinto central Y que Aunque venda algún Voy a fichar central en nuevo la próxima temporada Machima casi seguro que no va a tener sitio Dicho esto No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? ¿Qué me está contando ahora? Algo del Múnaco, ¿no? A ver Ficha un jugador crucial del primer equipo Asi nada en la posición del delantero Hijo No he hecho ningún fichaje A ver Consigue una racha de 15 partidos Con al menos un gol anotado esta temporada Racha de 26 partidos marcando Hostia, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Vale, pues chicos Irlanda del Norte Es el primer partido de la fase de grupos En principio Bueno, están todos físicamente Es el primer partido Y vamos a probarlo de Ciuba Si veo que Ciuba es muy tronco Y que va a restar Pues para la segunda jornada ya lo quitaré Pero para esta primera Vamos a probarlo A ver qué tal va Quizá incluso con Ciuba en el campo Tendríamos que haber puesto a los extremos A pie natural, ¿no? Puede hacer ese cambio Sí Voy a poner Hacer cambios ya Hace que las tácticas desaparezcan, ¿eh? Off Bueno, ya me he metido aquí en la dirección del equipo Ya van a desaparecer las tácticas Bueno, los pongo a pie natural a los extremos Para ver si sacan centros a Ciuba Y a ver qué tal contra Irlanda del Norte ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cherisev con Golovín! Golovín, el mago ruso Marca primero Joder, no me lo puedo creer Es la primera vez que llegan, tío Es la primera vez que pasan de su campo Que llegan a mi área Y van a marcar el empate, tío ¡Qué buena esa! No puedo creer Ciuba le pega el palo En la última de la primera parte, tío Han tenido un tiro y cero oportunidades Igual, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Siete tiros nuestros Por favor, 78% de posesión Es que, es que, tío Es que mala suerte, de verdad Vamos a ver si marcamos un segundo gol Por favor Se nos ha acabado el tiempo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Busca arriba ya No toquéis atrás Viene Golovín El centro de Golovín Rechaza Tenéis que ponerla ya Tenéis que ponerla ya en el área Bueno, pues al final Va a resultar que no somos mejores Que Irlanda del Norte O al menos que no somos capaces De marcar dos goles A Irlanda del Norte Empate Empate igual a problemas Empate igual a problemas A ver Si ganamos a China Nos la vamos a jugar A la diferencia de goles Con Irlanda del Norte Eso siempre que Irlanda del Norte No punte contra Inglaterra Bueno, aunque nosotros No puntuemos contra Inglaterra Claro Si nosotros puntuemos contra Inglaterra Pues Pintará bien Vale, Irlanda del Norte Pierde contra Inglaterra No sé por qué Se ha jugado el partido antes Qué raro Bueno, Irlanda del Norte Irlanda está ya clasificada Con seis puntos Irlanda del Norte Y nosotros no vamos a jugar con China A ver No hemos podido con Irlanda del Norte Podremos con China En principio son peores En principio son peores Lo que sí voy a hacer ZIWA ZIWA no ZIWA no ZIWA afuera Vamos a poner Smolov Un delantero mucho más rápido Y Bueno ZIWA puede quedar ahí como alternativa Como capitán Han puesto aquí Faeyef ¿Tiene rasgo de liderazgo? Sí, lo tiene ¿Golovins lo tiene? No, no lo tiene Iba a poner ya Golovins aquí De mi capitán A ver Jugando con Miss Smolov Creo que es mejor Que jueguen a pie cambiado Miranchuk y Cherisev Cherisev ha sacado De algún centro No ha estado mal Desde la izquierda Pero tiene un buen tiro Dentro de lo que cabe Dentro de que son extremos Son medio izquierdo Los dos Creo que no tienen mal tiro Y que pueden Pueden buscar el tiro Desde esa posición Vale No voy a cambiar a nadie más En principio Está todo bien físicamente Smolov va a ser el titular En lugar de Ciugas Ciugas queda en el banquillo Ya veremos si puede ser útil No lo sé Igual pongo al equipo A centrar balones En los últimos minutos Y nos enfrentamos a China China en principio Es que no No tiene casi ni jugadores Pero no sé a China Si no ganamos a China Si no ganamos a China Es para que nos echen Es para que cojan Y nos digan Vete del mundial Vete del mundial Gol de Smolov De Smolov De Golov De Golov Joder Esperate Es que han hecho una falta Antes Han expulsado a un jugador chino Han expulsado a un jugador chino Están con 10 Aprovechemos para golear Que nos va a hacer falta Vamos ahí Centro de Golov El gol de Smolov 2 a 0 Vamos a por más Uy al paro Golov No me lo creo Uy no es fuera de juego Golov Se lo ha regalado Smolov 3 a 0 Al descanso chicos 3 a 0 Ni me había dado cuenta De la expulsión Es que han hecho la falta Pero claro Al no ser una tarjeta De mi equipo No me sale la típica De que si quiero cambiar algo Ha sido una expulsión De rival Vamos Buena contra He acabado con el gol De Miranchuk La expulsión No se ha venido muy bien Y hay que decir Que es un resultado Que nos viene mejor De lo que pensáis Porque Si nosotros perdemos Contra a Inglaterra E Irlanda del Norte Gana China La diferencia entre Irlanda del Norte Y nosotros va a ser Los goles que le hayamos metido a China Y yo le he metido a 4 Entonces Es un resultado Que Seguramente Sea decisivo Hemos tenido suerte Con la expulsión Y este 4 a 0 Seguramente Va a decantar Que nosotros Estemos ya Prácticamente clasificados Para quedar fuera Tengo que perder Contra a Inglaterra Que puede ocurrir Y sería lo más normal Y que Irlanda del Norte Le meta 4 o más goles A China Que esperemos que nos ocurra Esperemos que nos ocurra Tenemos aquí Sí, tenemos aquí Cambios de posición Que bueno Son de Mónaco Pero Oye Si toca Toca Si hay que hacer Cambio de posición O sea Hacer cambiar de posición Aquí a los chavales Vale Una semanita Dos semanitas Vamos a buscarle Uno de una semanita Este le sube velocidad Pues una semanita Y subida de ritmo Siempre importante Y el otro es El otro es Pues este tiene Toda la pinta de ser ruso Jevtushenko Senko tiene toda la pinta De ser ruso Suba un puntito de media Nunca está mal eso Y le vamos a subir Por ejemplo Pues la pierna mala La pierna mala Que está ahí En progreso Llegar a 5 Muy bien Vámonos a ese Inglaterra Rusia Que decide Decide liderar Todo el grupo Oye Si ganamos Somos primero Tiene pinta De que vaya a ocurrir No Puede ocurrir Sí Vamos a hacer Voy a cambiar Todo el equipo Voy a ir con suplentes Voy a ir con suplentes Consciente de que Normal es que perdamos Y voy a ir con suplentes Porque ya hay Algunos jugadores cansados Y después de esto Vendrán los partidos octavos Así que Quiero que mi equipo Llegue Bien físicamente ¿No? Todos... Sí voy a cambiar Los a todos Incluso a Halloween Sí, sí, sí Vale Tenemos a... Para jugar en bandas Claro, es que para jugar en bandas La idea era que Smolov Fuese suplente Chaloc Tú para jugar de extremo ¿Cómo lo ves? Ah, pues Pues sí Vale, pues sí No es rapidísimo De hecho No tenemos jugadores rápidos En general Pero... Pero vale Puede hacer el apaño Convoca a Fernández Vamos a convocar a Zobning Y así estaríamos, chicos Todos los suplentes Listos Preparados Para enfrentarnos En esta ocasión A... Ailaterra 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 O sea, vamos a poner El último partido De la fase de grupos No, tío Gol de Harry Kane Gol de Inglaterra Se me ha olvidado comentar algo No solo hay que tener en cuenta Claro, la victoria contra China Sino por cuántos goles Pierdo contra Inglaterra Y por cuántos goles Perdió Irlanda del Norte Que eso no lo sé Así que cuidado Espero no encajar mucho más Gol de Kane Por favor, señores ingleses Ya estáis ganando el partido No busquéis hacer sangre Que me podéis dejar fuera A ver Han tenido dos oportunidades Y han metido dos goles Esta es la realidad ¿Nosotros hemos llegado? Pues sí Sorprendentemente hemos llegado Pero no hemos tenido Ninguna ocasión clara Eso también hay que decirlo Eh... Vamos a ver Vamos a ver Quedan 45 minutos Teníamos un más cuatro A la diferencia de goles De ganar a China Ahora estamos tan solo En un más dos No sé cómo estaría Irlanda del Norte Pero... Espero no encajar más Vaya golazo De 30 Alexander-Arnold Más uno Sigue bajando ¡Vamos! Buena combinación aquí Y gol de... Ah, gol de Ciudad Pensaba que había sido Incluso en propia 3 a 1 Recortamos un gol No está tan mal Se acaba el partido Ganamos 3 a... Ganamos, sí Claro, sí Ojalá Perdemos 3 a 1 Contra Inglaterra Y señores de J.Sports Para FIFA 23 Por favor Una zonita Un cuadro De marcadores recientes Eh... Porque es que No sé si estoy clasificado Hasta que no salga ahora el menú Hemos perdido 3 a 1 Pero no sé si estoy clasificado Irlanda del Norte Ha ganado 0-2 Estoy dentro En principio estoy dentro Porque claro Irlanda del Norte Tiene un más 2 este partido Pero tiene que tener Negativo Del partido perdido Contra Inglaterra Así que en principio Estoy yo dentro Si aquí no ha habido cosas raras Estamos dentro Irlanda del Norte Tiene un más 2 El partido contra China Pero debe tener negativo El partido contra Inglaterra Y nosotros teníamos Más 4 el partido contra China Y menos 2 este partido Es un más 2 en general Estamos clasificados Estamos en octavos Como segundos Y después de perder contra Inglaterra Esto no os preocupéis, ¿vale? Es que estamos llegando Al día 30 de junio Y están cargando aquí Muchas cosas, ¿verdad? Y como no podía ser De otra forma Pues Argentina, claro A ver, es lo más normal Es lo más normal ¿Quién nos iba a tocar si no? Argentina ha pasado Primera de su grupo Y por tanto será Nuestro rival en octavos República Checa Ha sido la que ha pasado De segunda posición Pues nos vamos fuera en octavos Bueno, 4 partidos Vamos a durar en el mundial Al menos hemos pasado De 2 fases de grupos Mira, de hecho ahí lo tenéis Irlanda del Norte 0 la diferencia De nosotros 2 5 para Inglaterra ¿Quién más ha pasado? Vamos a verlo Ha pasado Alemania Y Gales Madre mía Gales por delante Y Gales Ah, pero es que Italia Le ha metido 4 a Gales Ah, vale Ok Italia ha perdido con Nueva Zelanda Ok Francia Francia y Finlandia En el grupo B República de Irlanda Afuera España y Austria Mira, aquí sí ha acertado Brasil y Portugal También ha acertado País de Bajos y Suecia Joder, me he querido Fiar de México Había dicho Suecia Pero me he querido Fiar de México Y no Ha hecho pecho frío En el F Bélgica y Dinamarca El Gnuestro y La Terra y Rusia Y Argentina y República Checa Bueno, me he acertado Casi todas Me he acertado casi todas Predicción para octavos Pues mira Alemania España-Portual Portugal País de Bajos y La Terra La República Checa y La Terra Francia-Garra, Francia Brasil-La Rusia Brasil Bélgica-Suecia Bélgica Argentina-Nusia Argentina Pues diría que van a ganar Todas las primeras de grupo Bueno, es España Creo que van a pasar Portugal En ese enfrentamiento Muy bien, chicos Pues vámonos Al cambio de temporada Ya sabéis Aquí pego un cortecito y tal Y cambiamos de temporada Que sabéis que esto tarda bastante Así que nada Volvemos ahora Con esos octavos De final ¿Esto qué es? Editar club Es para editar el estadio Efectivamente Para editar el estadio Mira, no sabía que lo podías cambiar Cada temporada Hostia, esto mola Esto mola Y esto estará, por ejemplo Para clubes creados En los que tengas que cambiar La equipación El escudo y tal Hostia, puede molar Supongo que sí A ver, si me da la opción De editar club Al iniciar la temporada Con el Mónaco Entiendo que También cuando tengas Un club nuevo Te dejará editar Las equipaciones Que tengas y tal Hostia, puede estar Muy interesante eso Me gusta eso Me gusta eso Me gusta eso Lo veremos Cuando llegue El modo encargar Regen O el multiverso O cualquier serie Que la que necesitamos Crear un club Chicos Estamos ya en la nueva temporada Bueno, pues nada Pues ahí tenemos a Argentina Día 3 Tampoco hay mucho más historia A ver, avanzamos aquí Un poquito Avanzamos otro poquito Buah, el día 2 de julio Siempre tiene que cargar Un montón de cosas Claro, los jugadores Que cambian de club Cambian el día 2 Y no el 1 Que no entiendo por qué Pero así ocurre Algo rapidito Por favor Machima se ha marchado Cedido Uy Eso me recuerda Que no sé si he apuntado El trapazo de Machima No No lo había apuntado Igual tendría que haberlo hecho, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, igual tendría que haber apuntado yo aquí Oye, que Machima En una fecha Desconocida En una fecha desconocida Que puede ser, por ejemplo El 12 de junio Que se fue cedido Machima ¿Sabes? Lo estoy apuntando aquí Para mí mismo ¿Sabes? Sí Sí Esto lo podéis hacer En algún momento Puedo Pero Me voy a olvidar Ya está apuntado Vale Ya está A ver, ¿Soreano quieren? ¿Soreano de MC o MC? A ver, cuéntame Cuéntame Ah, este jugador Lo ha cambiado de posición Porque si no No puedo subirle El rendimiento defensivo Y se ha adaptado mejor A la posición de medio centro Que a la de extremo A la hora de cambiar de posición Así que Cambio de posición Pero su posición es Es MCO, ¿no? Es más bien MCO Sí, dos semanitas para MCO Pero pues para extremo tarda Tarda poco, quiero decir Bueno, de todas formas MCO Este tío es MCO De todas formas, tío El tema El tema de los jugadores Estos del filial Casi todos son así Como media puntitas Extremos La mayoría de los jugadores Ofensivos No son media puntitas Extremos Se pueden adaptar A cualquier posición Y yo creo que Definiremos las posiciones De esos jugadores En función de De su velocidad Básicamente Si son jugadores rápidos Que puedan jugar de extremo Jugarán de extremo Si no O sea, casi todos Medias puntas Pero es lo que hay, tío Es lo que hay Vale Hemos visto un montón de mensajes Un montón de jugadores Que van, que vienen Que no se queden Pero yo voy al mundial Contra Argentina Ojo, ojo, ojo Eh He estado atento Por fin Por primera vez en la historia He estado atento Para ver que las equipaciones Son prácticamente idénticas ¿Qué hacemos jugando Con esta equipación Teniendo una que es roja? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, eh ¿Qué he metido la roja? Ah, vale Ah, que hay que darle la X Ok Eh, vale ¿Qué habría pasado Si yo me meto Con las dos equipaciones blancas? Pues que nos habría metido Nos habría metido A la simulación visual Y habría sido eso Un cachondeo Bueno, a ver Lo más normal Es que No se elimine Argentina No nos vamos a cañar Es lo más normal ¿Puedo hacer algo Para parar a Argentina? Hombre, voy a decirle a mis laterales Que Claro, es que Decirle a mis laterales Que se queden atrás Teniendo a Mario Fernández Que es de los mejores del equipo No, no puedo decirle a Mario Fernández Que se quede atrás Sí puedo decirle a Ufdoe Que se quede atrás por él Que se quede atrás a Ufdoe Y que Mario suba Que Mario suba Que es lo mejor que tenemos O de lo mejor que tenemos ¿Y Argentina qué? Pues Semi Martínez en portería Montiel El Cuti Romero El Isandro Martínez ¿Será? Sí, supongo Acuña del atreo izquierdo Depol Lo Celso Paredes Paredes y Depol Diría que están cambiadas las posiciones Y arriba también están cambiadas las posiciones Porque no sé qué hace Messi De extremo izquierdo Yo creo que jamás en la vida Ha jugado ahí Correa Ángel Correa Supongo que sí Ángel Correa Di María Y Leo Messi Vamos a ver qué tal sale el partido contra Argentina Chicos Vamos a pasarlo bien Vamos a pasarlo bien Oye Igual el mago Golovín Te saca así un par de trucos Y sorprendemos a Argentina Tío No lo sé No lo sé No creo Pero puede ocurrir Qué mal defendida la jugada de verdad Mira no voy a criticarnos mucho Mal defendido Gol de Correa Ojo que esta es buena Pues la ha salvado Ha salvado Demi Martínez No tío Le ha dejado Ziquilla de sacar el disparo Y ha marcado paredes Bueno 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 Ojo Miranchu Ojo Miranchu Que ha salido con ganas En este saque 2 a 1 Marcamos un gol a Argentina Y bueno A punto hemos estado a hacer otro antes No me la puedo creer el rebote Pero qué ha pasado ahí Pero si lo habíamos ganado nosotros Cómo ha quedado Sevalo muerto Para que marque los ensos Tío No lo entiendo Gol de Depol Hasta aquí hemos llegado Y por favor que no lleguen más goles Es todo lo que he podido decir No ha sido Argentina tan superior No ha sido Argentina tan superior El resultado es engañoso Argentina ha tirado 5 veces Y ha metido 4 Pues que nosotros hemos tirado 4 veces también El resultado es engañoso Pero vamos Que esto no lo remontamos ni de coña El buen gol del autoarro Tirando la pared con Di María 5 o la Otro más del autoarro Gracias por invitar y no dejar más Bueno la primera parte había parecido El resultado engañoso En la segunda no hemos tirado Básicamente No hemos tirado Y es que es verdad que ellos Pues sí han tenido ocasiones Ha marcado 2 Ha tenido alguna más Pero al final han sido 7 oportunidades Y 6 goles Una efectividad muy muy alta De la de Argentina La mayoría de tiros Han sido tiros claros En los que los defensas Pues No han molestado A la hora de De que sacase los tiros A quien feyer no ha sacado ninguna Porque es que no ha sacado ninguna Y nada Nos vamos calentitos para casa Nos vamos muy calentitos para casa Vamos a ver resultados Ha ganado Alemania Portugal ha ganado España Países Bajos Primer fallo Gales ha ganado Francia Sin sentido Suecia ha ganado Lóxica Sin sentido Bueno pues ha acertado 5 de 8 5 de 8 no está mal el balance Vale Vamos a Ver Vale Aunque no lleguemos a A más Aunque hayamos caído ahora en octavos Pero vamos a ver Como acaba este Este mundial Vale Nosotros nos hemos ido calentitos Muy calentitos Pero vamos a ver Como acaba el mundial Hay que verlo Lo que pasa es que no sé Cuando se juegan los partidos Sé que la final es el 17 Pero No sé mucho más No sé mucho más Voy a ir tirando para adelante Voy a ir tirando para adelante No sé cuánto No me interesa ahora mismo Bueno el Madrid quiere pagar Casi los 30 millones por Belleder Bueno Y el Inter 30 por Jerson Martins Belleder no está en venta Y Jerson Martins Casi que tampoco Pasando un poquito de esa oferta Oferta por Isidore ¿Veis? De esta no puedo pasar La de Diata La de Diata Tampoco le voy a hacer mucho caso Uh Aunque la oferta es buena Uh Pero tío Igual sí hay que hacerle caso Que Diata tampoco ha ofrecido Un grandísimo rendimiento Y sí que es verdad Que es más joven que Jerson A ver Voy a pedir por Jerson 40 millones Me parece una buena cifra 40 millones para pedir por Jerson 35 Entre 35 y 40 Si pagan negociamos Isidore 2.350.000 Me dice hasta 2.600 Voy a pedir 2.500 2.500 2.500 2.500 Un poquito más Y Diata Me están ofreciendo 32 y medio A ver Si se le va la cabeza Pues igual hay que Hacer cositas aquí Si me pagan 40 millones por Diata Adiós muy buenas Adiós muy buenas Nadie conoce aquí a Diata Y Benyeder ya Por hacer la gracia Hombre Por hacer la gracia 100 millones 100 millones Si Madrid viene aquí Con 100 millones Igual nos planteamos La venta de Benyeder Vale Todo esto negociado Bueno Delegado mejor dicho Diría que ninguno Va a llegar a nada Aquí está la de Isidore La de Isidore Si debería Y yo que avanzo Y yo que avance Y yo que avance Y yo que avanzo Y yo que ahora Voy a mirar Que ocurre El Girondance De Burdeos 2.350.000 Lo ofrecen por El señor Isidore Voy a negociar No guardo No guardo Tío Porque te voy a pedir Dos y medio Si no me aceptas Dos y medio Tenemos un problema Bueno Lo tienes tú Que te quedas sin el jugador Y lo tengo yo Que me aún quedo Sin vender Como nadie quiere Que lleguemos a ese problema Tú vas a pagar Dos y medio Y aquí Se acabó La conversación Muy bien Dos millones y medio Ahora solo falta Que Isidore No rechace Por favor Requisito Requisito Indispensable Vale Hemos avanzado Varios días No sé si han empezado Ya los cuartos Es que como no Te ponen las fechas Esto es un poco a ciegas Estamos a día 9 Termina el 17 Pero vamos a ciegas Final Sí, claro Final de la Supercopa Esto ya lo veremos Pero lo que yo quiero ver ahora Es la FIFA World Cup Hostia Estamos ya en los semifinales Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? Alemania se ha cargado Portugal ¿Habría apostado por eso? No, habría apostado por Portugal Y nada más que Inglaterra Sí habría apostado por Inglaterra No habría apostado por Gales Evidentemente No sé qué está haciendo Gales Y tampoco habría apostado por Suecia ¿Qué está haciendo Suecia y Gales, tío? A ver ¿Me estás diciendo que entre Gales y Suecia Hay un finalista del Mundial? Bueno En el que jugábamos con Inglaterra Polonia fue finalista Parece que en estos torneos También hay resultados muy random En las simulaciones y tal Bueno Pues Alemania y Inglaterra por un lado Creo que Pasará Inglaterra Y el Gales-Suecia Me parece una broma Pero dentro de la broma Me voy a creer a Gales A la Gales y Gareth Bale ¿Por qué no? Y yo no quise fichar a Bale libre A saber dónde está Bale ahora Lo mismo renovado con el Madrid O lo mismo firmado con algún equipo Debería mirarlo Debería mirarlo Aunque solo sea por curiosidad A ver Las semifinales Estoy casi seguro De que se van a jugar 12-13 La final el 16 El tercer y cuarto puesto Perdón El 16 Y la final es el 17 seguro Eso sí lo sé seguro O no Espérate No, claro La final es el 16 Perdón El 17 sabemos el resultado Pero vamos De los cuatro que quedan Yo diría que campeón más en Inglaterra Gelson Martins 35 Cuidado Eso habrá que tenerlo en cuenta Isidore Vendido Me gusta eso Barsukov Cambio de posición Y Gelson Martins Plan de desarrollo Barsukov Aquí tenemos a Barsukov Hola Hola, buenas tardes Me hablan de Un tal Barsukov Eres tú, ¿no? 52 y media 54 de central Vale Ha tenido una pequeña subida Una pequeña subida Que desde aquí Agradecemos Vale Esto porque he estado Al acabar la temporada Me puse a mirar jugadores A ver si les podía encontrar Posiciones mejores y tal Y parece que Barsukov es uno de ellos Esto tarda ahora en cargar No sé si se han jugado Los partidos Vamos a avanzar a lo mejor Hasta el 14 por ahí Más o menos Interés por Militz Cesión por Boadou 100 millones por Ben Yoder Voy a bajarme No sé por qué está la cámara O yo estoy viniendo Muy arriba O la cámara está apuntando Muy bajo 100 millones por Ben Yoder Chicos Esto queda aquí Queda aquí pendiente Para el directo Queda pendiente para el directo Alemania Galería Alcerre Alemania será finalista Y hombre Apuesto que Alemania Será campeona Avanzamos un día más Hasta el 14 Sabía que las semifinales Eran 12 y 13 De hecho pensaba que había parado En el 14 Pero no Ahora sí Estamos en el 14 Tenemos información Quién ha ganado Ese Gales Suecia ¿Quién es finalista De este mundial? Será Gales Será Suecia Diría que sería La primera final de mundial Para cualquiera de las dos FIFA World Cup Gales Ah no Este tercer cuarto puesto No Gales ha perdido 0-3 Contra Suecia Se ha acabado el sueño De Bale 0-3 para la selección sueca Inglaterra Gales por un lado Alemania Oseza por el otro Pues Inglaterra debería ser tercera Y Alemania campeona del mundo Sería algo más lógico Hay acuerdo también para Diata Chicos Muchas noticias Muchas cositas Todo esto Lo confirmaremos en el directo Irremos viendo Pero son ofertas interesantes Acuerdos interesantes Acuerdo por Gelson Por Diata Por Ben Yeder Pensaba que iban a rechazarse Todas Y de repente Pues llegan acuerdos con todos Vendido Isidore Pero Atentos hay que estar Al resto Muy atentos hay que estar Al resto No se que puede pasar ahí Por aquí que tenemos Inglaterra 3-Gales 0 Evidentemente Inglaterra No ha perdido contra Gales De hecho no se que Por que Brasil Ha perdido contra Gales Ni quien ha sido La peor del mundo Quien se ha Coronado Como campeón En el mundial de 2022 Ah que es el 17 Joder El 17 ya sabíamos El resultado Eh Ahora hacemos un día Día más por favor Día más Día más Y ahora sí Chicos Quien Es campeona del mundo El Milano es campeón del mundo Alemania Es Campeona Del mundo Alemania Gana la FIFA World Cup 2 a 0 A Suecia En la final Los alemanes campeones Aquí el 11 de la competición Contra Stegen Augustinsson Lindelof Maguire Alexander Arnold Sterling Muller Foden Sane Werner Y Alexander Isaac Eh Tres suecos eh Al final son finalistas Es normal Hay 4 alemanes Y 3 ingleses ¿No? 4 ingleses 4 ingleses 4 alemanes Y 3 suecos Muy bien Jugador de la competición Timo Werner Jugador o bota de oro Aquí vemos la bota de oro Jugador de la competición Jugador de la competición No es la bota de oro No sé por qué poner una foto De la bota de oro Jugador de la competición Es balón de oro De la mundial Reparte un balón de oro Balón de bronce Y balón de plata Bota de oro Es el máximo goleador Que no sé si habrá sido Werner Es probable que hayan coincidido Pero mira Ya por curiosidad Voy a mirarlo Es Timo Werner La bota de oro Aparte del balón de oro Es Ya está tío Ya está Simplemente quería confirmarlo Tranquilo Tranquilo Tranquilísimo Lautaro ha hecho 3 goles 2 a mi Bien Lautaro Bien Lautaro Buena participación Parece que ha hecho 3 goles 1 a mi Bien ahí ¿Algún ruso? Oye tenemos varios rusos aquí Smolov ha marcado 2 Miranchuk 2 Golovín 2 Muy bien Oye nuestros jugadores rusos ¿Tiene asistencia? Asistencia es Golovín 2 Pues oye Golovín 2 goles y 2 asistencias En 3 partidos que ha jugado No está ni tan mal Ha hecho lo que ha podido Ha tirado del carro Sí Ha podido llevarlo lejos No Pero bueno Golovín Ha cumplido su parte A Golovín No se le puede recriminar Absolutamente Nada Chicos Con esto acaba el mundial 2022 con Rusia Ha sido el más corto Porque evidentemente Hemos caído en octavos Y eso influye Pero bueno Nos veremos Dentro de unos días El próximo domingo Os confirmo fecha Para que apuntéis Apuntad la fecha Apuntad la fecha De todas formas Ya sabéis que El directo lo programaré Antes ¿Vale? Y podréis entrar Y activar la campanita Para que os avise De cuando inicia el directo Pero bueno Os informo Día 21 de noviembre Domingo 7 de la tarde Hora española Episodio 16 Y comienzo De la segunda temporada Del modo carrera Con el nuevo Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Hasta la primera temporada Y nos vemos El domingo Con la segunda temporada Del modo carrera Con el nuevo Chao Game over